Whisky Luqueando Ando, conocen las riquezas de nuestro municipio. Amigos, pues el día de hoy nos venimos a patinar a la pista de hielo Interlomas y como siempre en Whisky Luqueando le traemos lo mejor de la diversión, la gastronomía, el entretenimiento y todo lo que hacer en nuestro municipio. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? ¡Síganme! Y si tienes entre 8 a 12 años y quieres aprender a tocar el violín, el gobierno de Whisky Luqueando y la Dirección de Desarrollo Social te invitan a que participes en la convocatoria para que aprendas a tocar este maravilloso instrumento. Las audiciones van a ser el 6 de mayo en la Casa de Cultura que está en la carretera de Whisky Luqueando y Sacamulpa, los informes van a estar apareciendo en pantalla. Así que aprende a tocar el violín, ¡no te lo pierdas! Y para celebrar con todo este Día Mundial de la Danza te invitamos a que asistas este domingo 28 a la Esplanada Municipal porque va a haber exhibición de baile folclórico y moderno, zumba, ritmos, latinos, ballet. Asiste con toda la familia a partir de las 9 de la mañana. ¡No te lo puedes perder! Y el gobierno estatal invita a todos los mexiquenses que radiquen en la entidad a que participen en el concurso de fotografía Se Puede Cuando Se Quiere. Es a todos los jóvenes entre 12 y 29 años de edad. El objetivo es fomentar la creatividad, ver cómo ves tu municipio en el futuro y cómo cuidas tu planeta. Definitivamente no te lo puedes perder, la convocatoria va a estar apareciendo en pantalla. Así que ¡inscríbete ya! ¿Por qué venir a patinar sobre hielo? ¿Qué te deja? ¿Cómo ves que se la pasan los chavos, los papás? Platícame un poquito, Elisa. Bueno, es un área donde puede venir tanto chicos como grandes desde los 3 años. Tenemos clases, es algo divertido, lleva algo de disciplina, entretenimiento y es una gran área para divertirse en familia. ¿Cómo está la onda para llegar aquí a la pista de hielo Interlomas? Bueno, es más recomendable fines de semana. Son horarios corridos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. En 13 de la mañana tenemos lo que es clases de patinaje artístico y clases de hockey. Y Elizabeth nos tiene una sorpresota para este jueves 2, para todos los que digan que vieron Whisky Luqueando y que lleguen aquí entre las 5.45 y las 7 de la noche. ¿Qué va a pasar, Elizabeth? Se les va a dar un 2x1 en tiempo libre. ¡Ándeles! Así que vengan a patinar, anímense, está muy padre. Se la pasan súper bien. Elizabeth Sandoval, muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la pista de hielo. Amigos, pues agradecemos mucho a la pista de hielo Interlomas por facilitarnos las instalaciones para la realización de este programa. Yo soy Omar Alejandro y como siempre, Whisky Luqueando Ando. Síganos en las redes sociales. ¡Nos vemos en la próxima!